El servicio militar obligatorio en el Perú. En 1898 nace el servicio militar con la promulgación de ley de servicio militar obligatorio, que regulaba de manera detallada el servicio a la patria en el país. Esta fue de carácter obligatorio para todos los peruanos seleccionados por sorteo, enrolados o voluntarios. Posteriormente, en 1949 se promulga el decreto de ley número 10.967, con el cual se extiende la prestación de servicio militar también a las mujeres. Años más tardes, en 1999, la Defensoría del Pueblo presentó una propuesta de reforma integral del servicio militar. Dicha propuesta fue aprobada por la Comisión de Defensa del Congreso, convirtiendo el servicio militar de obligatorio a voluntario.